iPhone 11 no enciende, daño por humedad. Hola a todos, soy Leonardo y esta tarde tenemos en nuestro taller un nuevo caso de un iPhone afectado por humedad. Concretamente un iPhone 11, que nos ha llegado desde Barcelona. La reparación de este dispositivo tiene un coste total de 158 euros. El objetivo de estas clases es que aprendáis a realizar este tipo de reparaciones y así poder generar ingresos. Para poder inspeccionar el teléfono a fondo, para ello debemos eliminar los dos tornillos de la parte inferior y aplicar calor a 90 grados Celsius con una pistola de aire. De esta manera el adhesivo que une la pantalla al cuerpo del dispositivo se ablanda. Para levantar la pantalla usaremos una púa ultra fina, que hemos pulido en un lateral para hacerla aún más delgada, facilitando así el desprendimiento de la pantalla sin causar daños. ¡Gracias! 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 El primer paso real es realizar una inspección visual en busca de evidencias de humedad en el dispositivo. En nuestro caso nos encontramos con una pegatina de color rosa que ha saltado en la pantalla. Esta pegatina en condiciones normales debería ser blanca, pero cambia a rosa o rojo si el dispositivo ha estado en contacto con líquidos. Posteriormente procederemos a quitar los tornillos y las chapas de... Es crucial desconectar la energía de la batería antes de comenzar cualquier reparación para evitar la posibilidad de cortocircuitos en la placa base. Para conocer el estado real del dispositivo, lo conectaremos a una fuente de laboratorio. Esto nos permitirá saber si hay algún cortocircuito o consumo en la placa base. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿ ear��, cone rectos del pork duro de schooling en su estado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Andy! ¡", ¡bun Thyre de la vez y en dos, Aparentemente el dispositivo se enciende correctamente, pero necesitamos observar si entra en el modo ahorro de energía para estar seguros. ¿Qué significa el modo ahorro de energía? Cuando se activa este modo, tu teléfono reduce o detiene ciertas actividades que suelen consumir mucha energía, como las actualizaciones automáticas de las aplicaciones, la iluminación de la pantalla o la velocidad del procesador. Dependiendo de la configuración, después de uno o dos minutos, el dispositivo entra en este modo. Si el consumo se acerca a cero, significa que el dispositivo está bien y no hay cosas raras por el medio. Notamos que el consumo se va reduciendo, acercándose a cero. De momento tenemos buenas noticias. El consumo ha bajado hasta los 5 miliamperios. Por lo tanto, el problema de este dispositivo parece estar relacionado con los circuitos de la pantalla. Como hemos sospechado, los conectores de la pantalla presentan daños por corrosión, que causaron un cortocircuito con los conectores de la placa base. Para facilitar el proceso de la reparación, vamos a levantar esta espuma protectora. Observamos corrosión entre los pines del conector, así que utilizamos un limpiacontactos y un trozo de algodón para limpiar la zona. Este producto químico no solo limpia, sino que también protege, gracias a un aceite especial en su composición. Durante todo el proceso, es esencial aplicar sentido común. De esta manera podemos salvar muchos dispositivos. Sin embargo, es necesaria una buena inversión en un buen microscopio. En la descripción del video os dejaré enlaces para la compra de algunos modelos recomendados, algunos económicos y otros más caros. ¡Gracias! 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 Para reparar los pines del conector, aplicaremos un poco de flux y estaño en pasta. Posteriormente, con la punta del soldador a 350 grados Celsius, repasaremos todas las pistas dañadas. Este paso es crucial para reparar dichas pistas y asegurar una conexión correcta. La última etapa de esta fase implica la limpieza de la zona de trabajo con limpiacontactos o alcohol isopropílico. Este paso garantiza que todas las impurezas sean eliminadas y no interfieran con la funcionalidad del dispositivo. Después de haber completado todos estos pasos, es hora de volver a montar la pantalla y evaluar el funcionamiento del dispositivo. ¡Gracias! 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 Conectando el teléfono a nuestra fuente de laboratorio, notamos una carga de 2.72 amperios, que indica un buen rendimiento de la batería. Sin embargo, tras las comprobaciones pertinentes, descubrimos que el Face ID no funciona. Para solucionar este problema, os invito a revisar el video vinculado arriba donde detallo el proceso de reparación del Face ID. Teniendo en cuenta la complejidad y la cantidad de trabajo que conlleva, el precio final de 158 euros para la reparación de este iPhone 11 resulta bastante razonable. Si no vas a regalar el trabajo, tienes la posibilidad de tener las mejores herramientas y ofrecer un servicio de calidad. Soy Leonardo y este ha sido el video de hoy. Espero que hayas encontrado útil este tutorial y os animo a que lo intentéis por vosotros mismos. Nos vemos en el próximo video. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!